Tu identidad está por encima de la realidad que te ofrece en tus sentidos y no dejes que nadie te diga lo contrario. Que sientas tristeza no significa que eres una persona triste. Que no tengas cierta cifra en la cuenta no significa que eres una persona pobre. Que tengas un diagnóstico médico no significa que eres un enfermo. Incluso si luchas con una adicción no significa que eres un adicto. Tú eres un hijo de Dios. Y aunque sientas tristeza ser feliz es tu verdadera naturaleza porque tu papá es un Dios alegre. Aunque tu cuenta no tenga determinada cifra tú eres abundante porque tu papá lo es. Aunque tengas un diagnóstico médico vas a sanar en esta vida o en la otra porque tu papá es un sanador. Aunque luches con una adicción o eres libre porque tu papá es un libertador. No dejes que las circunstancias sometan tu identidad sino que tu identidad de hijo sea lo que someta a las circunstancias. Mi mundo cambió al tomar tu mano. Dios se lleva a creer que todo posible es. Y ahora puedo ver que en tu realidad yo no soy mi fallo o mi debilidad. Que en tu realidad supieras lo imposible con facilidad no vuelvo atrás. Tomó mi mano mi mundo cambió. Abrió mis ojos todo se aclaró. Y ahora puedo ver que en tu realidad yo no soy mi fallo o mi debilidad. Que en tu realidad yo no soy mi fallo o mi debilidad. Que en tu realidad. Superas lo imposible con facilidad no vuelvo atrás. Tomó mi mano. Tomó mi mano mi mundo cambió. Abrió mis ojos todo se aclaró. Su reloj. Su reloj. Su reloj. Somos dos callos, su luz brilla en mi alrededor Su luz brilla en mi alrededor Alma mía, nunca olvides cuál es la razón de mi suerte No olvides nunca ni una sola bendición Y ten presente que en tu entrar y en tu salir Él camina junto a ti Alma mía, nunca olvides que él es la razón Y aunque no pueda verlo Lo mejor para mí sé que llegará Lo mejor para mí Él hará y su amor Tan inmenso Siempre va más allá de lo que hago más Siempre va más allá, nunca cambia Estuviste justo cuando más necesité Tan presente No me dejaste en el momento en que de ti dudé Y me sorprende lo que tienes para mí Mucho antes de pedir Alma mía, nunca olvides que él es la razón Y aunque no Pueda verlo Lo mejor para mí Sé que llegará Lo mejor para mí Él hará y su amor Tan inmenso Siempre va más allá de lo que hago más Siempre va más allá Nunca cambiar No me dejaste en el momento en que de ti dudé Y aunque no Puedo verlo Sin dudar el de mi siempre cuidará Sin dudar el de mi no se olvida Tu voz viene, me sostiene Cuando todo es confusión De repente, en mi mente Tu palabra vence la razón Y las voces del temor La silencia, tu opinión Tu versión es mi versión Nada más allá quiero escuchar Cuando no hay explicación Eres tú mi solución Tu versión es mi versión Nada más allá quiero escuchar Hoy me la tengo para recordar Ese susurro que cae a mi ansiedad Sé que en tu voz está la calma El ruido de mi alma Y dentro me habla Y dentro me habla, me dice Yo voy contigo Lo sé Sé que mi mundo está en tus manos Lo sé Que solo tú tienes lo plano Mi sueño Mi sueño es lo plano Y que tengo contigo Yo sé que en tu voz está la calma No sé No sé No sé No sé No sé Que solo tú tienes lo plano Mi sueño es lo plano Mi sueño es lo plano Y que tengo contigo No sé No sé No sé No sé No sé Qué solo tú de ti Contigo todo lo encontré Tú me ves ganar antes de intentar En mí no dejas de creer Cuando no pueda ver Enséñame a ver cómo ves Todo lo que soy, los momentos que he vivido Te los debo a ti, las sonrisas y los giros Y aunque no haya llegado Agradecido estoy porque estás presente Ya comprendí, por fin lo entendí Que tú siempre has estado allí Pero ahí no acabó Dejarme nunca fue una opción Aunque no lo busqué Contigo todo lo encontré Tú me ves ganar antes de intentar En mí no dejas de creer Cuando no pueda ver Enséñame a ver cómo ves Contigo todo lo encontré Aunque todo alrededor Aparente lo peor Ahí estás tú, ahí estás tú Aunque esta oscuridad Pareciera no acabar Ahí estás tú, ahí estás tú Ahí estás tú, ahí estás tú Si creer ya no es usual Y dudar es lo normal Y dudar es lo normal Ahí estás tú, ahí estás tú Con la luz de tu amor Veo venir lo mejor Como el sol Al salir Al salir Amanece de nuevo Cada día Cada día Cada día yo viviré Mejor que ayer Con tu amor Con tu amor Desvanece mi miedo Lo que ves ahora Puedo ver Mejor que ayer Soy de tu amor Con tu amor Dejame Con la luz De tu amor Dejame 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 Int신 Al salir Amanece de nuevo Cada día yo viviré Mejor que ayer Aquí estoy Quiero esta vez Decirte que Sin ti no podré No busco explicación A lo que no fue Lo que tú crees Yo quiero creer Y algo sucederá Sé que tu amor rara Una vez más con tu poder Un milagro veré Busco mi fe en ti En lo que crees en mí Una vez más con tu poder Un milagro veré No quiero escuchar Ya no hay otra opinión Lo que tú crees Es mi conclusión Y algo sucederá Sé que tu amor lo hará Una vez más con tu poder Un milagro veré Un milagro veré Un milagro veré Seguro vedé ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Se ve todo gris, lo sé Parece que las nubes me siguen otra vez Pero decido seguir El mundo es de colores Cuando te miro a ti Y todo a mi alrededor Contigo se ve mejor Y me invade Un poder salvaje Que me impulsa Y acelera el viaje Lo increíble Ahora es posible Tú a mi lado Somos invencibles El clima otra vez Cambió Contigo el arco viris De nuevo apareció He decidido Más bien Creerte si está claro Y cuando está gris también Y todo a mi alrededor Contigo se ve mejor Y me invade Un poder salvaje Que me impulsa Y acelera el viaje Lo increíble Ahora es posible Tú a mi lado Somos invencibles Somos invencibles Y todo a mi alrededor Contigo se ve mejor Y nada me detendrá Contigo fui más allá Somos invencibles 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 La razón Siempre pide explicación Solo insiste en preguntar Cómo pasará, ya no sé Si es real o lo soñé Si en verdad sucederá Cómo pasará La pregunta no es el cómo Nunca, siempre se trata de quién La respuesta es que conmigo estás Si tú vas no hay manera en que pierda Me recuerdas que aunque no sepa cómo lo harás Quiero ver el futuro que tú ves En lugar de cuestionar Cómo pasará La pregunta no es el cómo Nunca, siempre se trata de quién La respuesta es que conmigo estás Si tú vas no hay manera en que pierda Me recuerdas que aunque no sepa cómo lo harás Cuando siento que no puedo más Tu promesa renueva mi fuerza Me consuela y me impulsa de nuevo a soñar Siempre tú estás Si dudo Tú no me dejas Siempre tú estás Y así sucederá No me dejas Más allá De la vista y un lugar Donde brillan Luces de otra realidad Donde la paz Es lo natural Donde escucho Que esta esfera celeste Siempre fue mi hogar El sonido de tu voz Resonando en mi interior No hay distancia entre los dos Fue borrada por tu amor Más allá Ve lo que puedo tocar Donde todo Todo gobernado por ti está Donde la paz Es lo natural Tú me llevas A la esfera celeste Donde donde está Donde está Tengo de tu voz Resonando en mi interior No hay distancia entre los dos Fue borrada por tu amor En ti puedo descansar Sin temores Es mi ansiedad Es mi ansiedad Es la esfera celeste Es mi ansiedad 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 Es la esfera celeste Es la esfera celeste Es mi ansiedad Es mi ansiedad Hay tantas cosas que No se pueden hablar Dolores que Todavía no tienes la valentía de hablarlos Anhelos que todavía no tienes La resolución de contárselos a alguien Pero hay algo que sucede cuando cantamos Incluso cuando cantamos sin palabras Que esa esfera celeste se hace presente En días de guerra, en días de preguntas Más que respuestas La iglesia puede cantar Los hijos de Dios pueden cantar Hay muchas cosas que No tengo palabras Pero tenemos una voz Desafinada Que no se sabe las letras Pero hay un anhelo De conectar con la esfera celeste Donde Cristo Jesús reina y gobierna Y la paz Esa paz Así que te voy a invitar a cantar Lo que te salga Y no tienen que ser palabras La música está fuerte El de al lado no te oye Te puedes desafinar Y ponle sonido A lo más profundo que tengas En el corazón En tu espíritu Porque aquí está el espíritu de Dios Y el espíritu de Dios Se mueve Cuando no hay palabras Con sonidos que no podemos Más que emitirlos Y decir Dios toma este anhelo Toma esta oración Toma este momento Y haz la esfera celeste presente Oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y el sonido de tu voz Resonado en mi interior No hay distancia entre los dos Fue borrada por tu amor En ti puedo descansar Sin temores ni ansiedad Y esta espera celestial Es mi verdadero corazón En ti puedo descansar En ti puedo descansar